Bueno, vamos a ver si podemos hacer un pequeño tutorial sobre el proceso de escolarización en Andalucía. Si accedemos a la página de escolarización de Andalucía, directamente en la página web de la Consejería de Educación y Deporte, lo primero que nos aparece en novedades es la presentación telemática de esta admisión, ¿vale? Para el curso próximo y desde segundo infantil a bachillerato. Eso nos derivará en esta página, la Secretaría Virtual de los Centros Educativos, en cuyo caso la primera página ya nos muestra este proceso de admisión. Lo primero que tenemos que tener claro es que para poder hacerlo tenemos que tener o bien el certificado digital, ¿vale? El DNI electrónico o el certificado digital que emite la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. Si no lo tenemos instalado en nuestro navegador, pues no podremos usar esta opción. La otra opción es la autenticación clave, que bueno, es una opción para presentarla a través de una aplicación que nos da un código, pero que también tenemos que haber solicitado esto previamente de forma presencial. Con lo cual, si no tenemos cualquiera de estos dos sistemas, pues no podríamos avanzar en nuestra Secretaría Virtual. En mi caso voy a acceder con la autenticación clave. Esto nos deriva a otra página, a la página del Ministerio de Hacienda para confirmar que soy el usuario que digo ser, ¿de acuerdo? Ahora, bueno, tendremos que tapar algunas zonas de la pantalla para que no se vean lógicamente mis datos, pero voy a dejar todo el proceso. Si queréis darle baradante voy a dejar todo el proceso, pero así lo podéis ver aquello que tenga un problema. Le damos a obtener PIN y me llegará la clave a mi teléfono móvil. Le damos a acceder y bueno, serán las comprobaciones y una vez que se hagan volverán a la página que estábamos. Una vez dentro de la solicitud, una vez que nos hemos registrado con la autentificación clave o con el certificado electrónico, nos aparecerá si tenemos solicitudes ya realizadas y la opción de crear una nueva solicitud. Si no tuviéramos ninguna, directamente solo la opción de nueva solicitud. Pulsamos en ella, nos aparece que una vez firmada se presenta y que no tenemos que acudir al centro para entregar la solicitud. Le damos a siguiente y a partir de aquí empezamos con los datos personales. Si soy la persona que voy a acceder al sistema educativo o si, como es mi caso, soy el padre o la madre de este futuro alumno. Incluimos el nombre o apellido del alumno, en este caso de nuestro hijo. No lo vamos a inventar. Marcamos el sexo, su fecha de nacimiento. Vamos a suponer que es un alumno que entra, que es una alumna que entra en el sistema educativo ahora mismo, con lo cual accede desde 2017 y por eso accede al segundo ciclo de infantil. No tiene DNI, por tanto no lo vamos a marcar. Si lo tuviera lo podemos insertar. Y bueno, añadimos los datos de nacionalidad o de provincia de nacimiento. Una vez que los tenemos introducidos y la localidad también, tenemos que marcar un teléfono. Lógicamente en este caso será de uno de los padres y tenemos que marcar un correo electrónico para que ver dónde será, dónde nos llegue la justificación de haber entregado esta solicitud. Continuamos con los datos familiares. En el primer caso, el representante legal 1 ya aparece cargado, que es el que está presentando la solicitud. Solo hay que añadir la fecha de nacimiento. Nos vamos a ir unos años atrás. Vamos a añadir la fecha de nacimiento. El DNI ya nos aparece. Tenemos que completar el teléfono. Tenemos que tener atención siempre a los que aparecen marcados como datos obligatorios, porque si no luego nos saldrá un mensaje de que tenemos que terminarlo. Podemos marcar si somos familia monoparental o en este caso, si como el mío, la familia no es monoparental, pues añadimos los datos del otro representante legal. En este caso, pues si hemos añadido primero los míos, serían los de la madre. Tenemos que incluir igualmente su fecha de nacimiento y su DNI. Por último, añadimos el teléfono. Es importante que esté el teléfono también del otro representante legal, porque con él tenemos que usarlo para firmar un paso más adelante. Una vez que está terminado, le damos a siguiente. Si no ha habido errores, pasar a la siguiente pantalla. Si hubiera alguno, nos aparecerá dicho error. Más datos de la solicitud. Exponemos que durante el curso actual está matriculado, bueno, vamos a suponer que estamos en el primer ciclo de infantil. Por eso vamos a trasladarnos de una escuela infantil al centro, a un CEI, a un centro de primaria. Aquí nos aparece una búsqueda para incluir en qué centro estábamos. Bueno, vamos a introducir aquí los centros de nuestra localidad y dentro del buscador, pues, marcaremos la escuela infantil en la que estuvo nuestro hijo. Y el siguiente paso es el centro en el que solicitamos plaza. Por ejemplo, vamos a solicitar plaza en el segundo ciclo de educación infantil, en este caso para el curso de tres añitos, y vamos a buscar el centro. Yo voy a buscar igualmente centros de la localidad. En este caso tenemos dos. Vamos a suponer que pedimos este centro. Si queremos solicitar otro centro subsidiariamente, solo tenemos que añadir aquí el número de centros que vamos a solicitar y se nos abrirá el desplegable para incluirlo. Vamos a añadir uno para que veáis cómo se hace. Añadimos un centro subsidiario, le damos a igual y lo mismo. Le damos a la lupa, buscamos nuestra localidad y añadimos, por ejemplo, el otro centro de la localidad. Si queremos añadir alguno más, simplemente pulsamos el botón añadir y nos aparece este centro. Si nos hemos equivocado, le damos a eliminar y listo. ¿De acuerdo? Prioridad de la admisión. Bueno, aquí aparece una serie de premisas que si las marcamos nos van a puntuar en este proceso de admisión. Tenemos que marcar todas aquellas que concurran con nosotros, si tenemos puestos de trabajo habitual en el centro o centros solicitados, si vamos a cursar simultáneamente estas enseñanzas, si son deportistas de alto rendimiento o cualquiera de estos casos. Si tenemos que tener en cuenta que cualquier caso que marquemos, posteriormente tenemos que justificarlo con algún documento y al final del proceso nos lo pedirá. Si es un alumno que tenga necesidad educativa de apoyo, necesidades específicas de apoyo educativo, tenemos que marcar el motivo. ¿Vale? Si presenta necesidad de los alumnos, si presenta altas capacidades o si es de carácter compensatorio. Igualmente tenemos que marcar declarar para el criterio de admisión, bueno, aquí una serie de datos. Por ejemplo, en este dato tenemos que indicar los alumnos hermanos del solicitante que tenemos en el centro. Pongamos que en nuestro caso tenemos dos hermanos. Al haber marcado que tenemos dos hermanos, nos pide que marquemos los datos de estos dos hermanos. Así que lo vamos a realizar. Anotamos nombre y apellido del primer hermano. En qué curso está. Pongamos que tiene un hermano en primaria, en quinto. Y tenemos que incluir en qué centro docente está. Si es el que hemos solicitado o sea otro. ¿Vale? Igual, vamos al buscador de centro, añadimos el centro que está y listo. Si tuviera un segundo hermano, pues habría que añadirlo. En nuestro caso lo vamos a eliminar para ahorrar un poco de tiempo. Seguimos. Segundo apartado. Si opta al domicilio familiar, hay que marcarlo aquí, o si opta al domicilio por lugar de trabajo. En un caso o en otro, luego tenemos que rellenar abajo el domicilio. ¿De acuerdo? Vamos a poner que es el domicilio habitual de la familia. Lo vamos a situar en esta localidad. Y bueno, vamos a añadir qué domicilio es. Tenemos que incluir aquí nuestro domicilio. Y el código postal. Al menos el número de la vivienda y poco más. Bueno, estos datos de portal, piso o puerta, en función de nuestro domicilio. De nuevo aquí hay que añadir el teléfono de contacto. Lo ponemos y el correo electrónico, en este caso, no es obligatorio. Tercera cosa que declaramos. Que la unidad familiar a la que pertenece el alumno, a fecha 31 de diciembre del ejercicio fiscal inmediatamente anterior en dos años, o sea, en este caso 2018, estaba compuesta por, pues vamos a poner en nuestro caso, que son, como hemos puesto que tiene un hermano más los dos padres, pues somos cuatro miembros. El solicitante, las hermanas que hemos marcado y los dos padres. Cuarto, aquí tenemos que marcar si el alumno o si alguno de sus guardadores, alguno de sus representantes, de sus padres, tiene reconocido un grado de dificultad. Tenemos que marcar aquí sí o no, si está entre el 33 o el 66%, y aquí sí o no, si fuera superior a ese 66%. Hay que indicar cuántos hermanos son y luego nos pedirá certificación de esa documentación. Si el alumno pertenece a una familia monoparental, numerosa general, numerosa especial, o ni numerosa ni monoparental, pero en la que tiene un hermano, incluido parejas de hecho legalmente, o familias con hijos tutelados. Bueno, si estamos en alguna de esas circunstancias, tenemos que marcarlo. Si las personas que ostestan la guarda y custodia realizan actividad laboral profesional remunerada, hay que marcar sí o no. En este caso, habla de las personas, las dos que tengan la guarda y custodia. Si el alumno está matriculado en el primer ciclo de educación infantil, le hemos dicho más arriba incluso el centro, así que marcamos que sí. Y bueno, y para el caso de las enseñanzas que dan acceso a bachillerato, pues hay que marcar la calificación media que ha tenido el alumno. Luego aquí nos aparece cómo acreditar estas circunstancias que hemos declarado. Si hemos declarado alguna de estas circunstancias, tenemos que marcar la discapacidad, por ejemplo, o la acreditación deportista de alto nivel, o el traslado de unidad familiar. En mi caso no concurre ninguna. En mi caso no concurre ninguna. Estoy revisándolo. Si lo hubiera, pues hay que marcarlo. ¿De acuerdo? Si el alumno cuenta con dictamen de escolarización, o autorizamos a que tengan. Por ejemplo, aquí tenemos la opción. Aquí aparece un motivo por si nos oponemos a que la información que se encuentre marcada en cuanto a la relación que hemos marcado sea suministrada directamente a la consejería competente. O sea, si directamente queremos solicitarla para que nos la pidan, pero en nuestro caso no es el caso. Si tuviéramos algún motivo para oponernos, lo marcaríamos y diríamos cuál de estas causas son las que nos oponemos a que la consejería recabe esa información. Creo que le hemos dado bien a todos los datos obligatorios, así que pasamos al siguiente. Vale. De acuerdo. Ahora tenemos que marcar a efecto de valorar el criterio de la renta. El criterio de la renta es uno de los criterios que se puntúan en este procedimiento de admisión. A aquellas personas que no vayan a solicitar o nos quieran esa puntuación, pues no tienen que rellenarlo. Pero si tuviéramos que rellenarlo, nos pide que marquemos las personas de la unidad familiar que sean mayores de 16 años, porque todos ellos tendrán que autorizar con su firma este procedimiento para que la consejería solicite sus datos tributarios. En nuestro caso, vamos a poner un solo miembro. En este caso es el primer tutor, que sería yo. Le damos aquí a precargar los datos y nos deben de aparecer abajo los datos que hemos cargado. De acuerdo. Solo vamos a poner este. Y si tenemos que añadir otra persona, pues podemos hacerlo añadiendo aquí a otro miembro de la unidad familiar. Pero tenemos que tener en cuenta que en el siguiente paso serán dos las personas a las que tengan que firmar esta solicitud. Lo vamos a quitar y le doy a siguiente. Si tengo que acreditar alguna circunstancia, si tenemos que acreditar algo de lo que hemos marcado, pues aquí nos aparecerán todos los apartados que hemos indicado. Certificados de discapacidad, familia monoparental, familia numerosa, etc. En mi caso no nos aparece ninguno, solo otra documentación porque no he marcado ninguna condición especial. Así que le damos a siguiente. Si lo hubiera, hay que ir añadiendo fichero, uno para cada una de las cosas que hayamos declarado. Bueno, autorizaciones. Para poder continuar, como he dicho que en la unidad familiar hay una persona que tiene renta mayor de 16 años, tiene que firmar autorización para que la consejería recabe sus datos. Este procedimiento, tras darle a este botón, nos va a mostrar las cláusulas de protección de datos habituales y le damos a firmar y presentar la solicitud con un SMS. En ese momento nos va a mandar un mensaje a nuestro móvil, le marcamos el número de teléfono, le damos a aceptar y nos llegará un mensaje, una clave a nuestro teléfono móvil que tenemos que incluir en este apartado. Ya tengo yo aquí la clara, ha sido rápido, la añado y le doy a firmar. Si no nos hemos equivocado, nos aparecerá en este preciso momento que la autorización ha sido firmada. Si tuviéramos una segunda persona, le daríamos a siguiente y nuestra solicitud, nuestra solicitud de admisión se quedaría pendiente, tal y como está marcado aquí. Tendría que entrar esa otra persona, mejor en otro ordenador o en este ordenador, pero limpiando los últimos datos para que no recuerde los nuestros. Tendría que entrar con su certificado digital o con su autorización clave, entraría en la Secretaría Virtual y le aparecería una solicitud pendiente que no tiene que rellenar, pero que sí tiene que firmar la autorización, igual que hemos hecho aquí con el botón firmar con SMS. Cuando ya todas las personas que tengan que firmarla lo hayan hecho, la persona que lo ha solicitado, la que ha comenzado esta solicitud, en este caso yo, tiene que volver a la Secretaría Virtual, registrarse y hacer la finalización de la solicitud, que es lo que nosotros vamos a hacer ahora. Tendría que darle al paso siguiente, nos aparecerá aquí la solicitud con la palabra borrador, echamos un vistazo que esté correcto y cuando pensamos que ya está correcto, le damos igual a firmar y presentar la solicitud mediante SMS. Una vez que le damos, nos aparecerá la ventana para añadir nuestro número de teléfono. Y si le damos a aceptar, nos mandará otro mensaje a nuestro móvil con una contraseña que vamos a introducir. En este caso la contraseña es esta. Una vez que la tenemos, le damos al botón firmar. Y la solicitud se ha presentado. Automáticamente le va a llegar al centro educativo de forma telemática. Si queremos registrarlo, aquí tenemos nuestros datos y si queremos descargar la solicitud, aquí tenemos el botón para que la descarguemos en nuestro ordenador. Si tenemos otro alumno con el que crea una nueva solicitud, aquí tenemos el botón nueva solicitud en el que empezará todo este proceso. Espero que este tutorial os haya servido y bueno, y aquellas personas que no tengan el certificado digital, pues bueno, os invito a intentar conseguirlo en la medida de lo posible y si no, puedes llamar al teléfono de atención que aparece en el portal de escolarización. Muchas gracias.